... Muy buenas noches, damas y caballeros. Para dar inicio a la ceremonia de distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry, al distinguido señor vicealmirante Jorge Dubois Gervasi, les agradecemos ponerse de pie para presenciar el ingreso de las autoridades. Gracias por ver el video. 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 Que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. 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 Viva el Perú. Viva el Perú. A continuación, cedemos la palabra, al contraalmirante, José Nicanor González. Decano de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Los recibimos con un caluroso aplauso. Buenas noches, distinguidas damas y caballeros. Bienvenidos todos a esta su casa, a la Universidad San Ignacio de Loyola, que se honra esta noche de congregarnos a todos para lo que va a ser un homenaje de vida, un homenaje a un peruano notable, un marino prestigioso, que en la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del presente siglo, dejó su huella en diferentes actos relevantes al servicio del país. Queremos saludar a los miembros de la mesa, acompañan a nuestro distinguido homenajeado, nuestro fundador presidente, licenciado Raúl Díez Canseco, el señor almirante comandante general de la Marina, don Edmundo Devil del Campo, nuestro rector, el doctor Ramiro Salas, el ingeniero Rafael Belaunde, protagonista y testigo de muchas de las vivencias y experiencias pasadas entre su padre, el presidente Belaunde, y el señor almirante Dubois, y nuestro secretario general, Augusto Sotomayor Bernós. Nuestro saludo también, por cierto, a los señores ex ministros de Estado, ex comandantes generales de la Marina, ex presidentes, jefes del comando conjunto, autoridades administrativas, académicas, directorales de la universidad. Nuestro saludo, por cierto, a los alumnos de nuestra casa de estudios, de manera especial a los alumnos del Colegio San Ignacio de Recalde y de los liceos navales, que están también aquí presentes para poder participar, como mencioné, de este homenaje de vida. Y, por cierto, nuestro saludo a la familia del señor almirante, don Jorge Dubois, que está aquí presente, preocupados, evidentemente, porque no está, por razones de salud, la señora esposa del almirante, a quien, por cierto, hacemos votos que tenga una pronta mejoría, y el propio almirante, que, pese a limitaciones auditivas y visuales, mantiene esa brillantez y lozanía de lo que, para muchos realmente, y yo me incluyo, constituye una de las mentes más lúcidas y brillantes en la historia del país, del Perú del siglo XX. El almirante Dubois empezó muy temprano su carrera. Eran los albores de la década de los 50's y empezaba en particular un cambio en lo que eran las expectativas y percepciones con respecto al futuro del país. Su carrera lo llevó a diferentes actividades, pero en particular resalta esa combinación interesante que se da entre la profesión naval y los puestos y responsabilidades en el ámbito público. Y quizá una de las más interesantes que empezaron a abrir una perspectiva distinta en el manejo y la visión del joven oficial fue justamente su tiempo como edicante del presidente de Belaunde en su primer gobierno. Bueno, conversábamos con el almirante Dubois y nos decía que él realmente admiraba lo que era esta forma de decidir en actividades complejas ligadas al manejo de la cosa pública. Pero particularmente una cosa me impresionaba a mí en muchas de las conversaciones que tuvimos en estas tertulias de contar anécdotas navales e historias era cómo es que tomaba decisiones el almirante Dubois. Y aquí sale a relucir lo que es literalmente la devoción del almirante Dubois por nuestro máximo héroe, el almirante Miguel Grau. Y era una forma continua de preguntarse qué haría el almirante Grau en estas circunstancias. Y esto quizá marca la pauta de lo que fue y es la personalidad del almirante Dubois en el tiempo y en las altas responsabilidades que asumió a lo largo de su carrera. Resalto en particular su experiencia en la difícil primera mitad de los ochentas. Y digo difícil porque lo que vivimos hoy día no se compara con lo que vivíamos en esos años en el Perú. Déficit fiscal, deuda externa, los estragos del fenómeno del niño. Y es ahí donde se nota la fibra de lo que están hechos los hombres de acero, los líderes y aquellos que enfrentando la adversidad tienen efectivamente la decisión correcta en el momento oportuno. Y ese es el almirante Dubois. Seguro que muchos de nosotros aquí presentes tenemos anécdotas, momentos, recuerdos de lo que han sido las diferentes interacciones a lo largo del tiempo. Y quiero en particular resaltar lo que ha sido esa capacidad decisional, ese liderazgo, esa bonomía que ha hecho realmente Dubois un peruano notable, querido por su institución, los ciudadanos del país y su familia, por supuesto. Bienvenidos entonces a esta ceremonia de homenaje a este marino notable, a este peruano que ha dejado su legado a lo largo de la historia del Perú del siglo XX. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Nicanor González. Seguidamente invitamos al doctor Ramiro Salas Bravo, rector de esta casa de estudio, a dirigirnos unas palabras. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas noches. Distinguidísimo Vicealmirante Jorge Dubois Gervasi, estimado Presidente Fundador de la Corporación San Ignacio de Loyola, Raúl Díez Canseco Terri. Excelentísimo Almirante Edmundo De Vil del Campo, Comandante General de nuestra Marina. Contraalmirante y queridísimo decano de nuestra escuela de posgrado, Nicolás Dícanor González. Distinguido Secretario General de esta Casa de Estudios, doctor Sotomayor. Distinguido señor Rafael Belaunde. Distinguidos miembros de nuestra Casa de Estudios de nuestra Marina de Guerra del Perú, señoras y señores. Yo quiero expresar a nombre de nuestra universidad nuestro más profundo saludo a una de las personalidades más pleclaras de nuestro país que a lo largo del tiempo supo cimentar los valores que precisamente el día de hoy nosotros en nuestra universidad hacemos que sean parte de la tarea cotidiana de nuestros jóvenes estudiantes. Esos valores que significan la profunda lealtad con su país, la profunda visión de hombre de Estado y de hombre humano que lo llevaron a lo largo de su tiempo a crear todo un mito que todos debemos aprender. Yo quiero especialmente mencionar un hecho quizás para mí muy importante. Cuando en el año 1979, a través de un comandante de la Marina, el comandante Enrique Cos, ya fallecido, en ese momento secretario de Estado de Turismo, me presentó en el despacho ministerial al ministro de Industria, Comercio, Turismo y Negociaciones Comerciales. En ese entonces, como un joven profesional, me causó una enorme impresión esa personalidad tan fuerte, de mirada clara, que dirigía los destinos de nuestro país en esos cuatro sectores tan importantes. Yo debo decir que no solamente fue la impresión de este joven funcionario que recién iniciaba su carrera profesional en el país, sino también fue la admiración de muchísimos jóvenes, muchísimos funcionarios, que vimos en ese momento en nuestro ministro, la persona que conducía no solamente las decisiones, sino también conducía al Perú a una nueva forma de vivir. Es por ello que hoy día, en el cual en nuestra universidad, con tanto orgullo, llevamos en uno de nuestros campos el nombre de nuestro gran almirante Miguel Grau, junto a este campus de nuestra guía, de nuestro guía espiritual, don Fernando Belagón de Terry, sabemos que en realidad se juntan en el firmamento todas esas maravillosas ideas que se sintetizan en las decisiones de los hombres que toman la conducción de un país. Es por ello que nos sentimos particularmente orgullosos de tener hoy día aquí a don Jorge Dubuá Gervasi, porque en su trayectoria no sólo hizo el ejemplo, sino también dio los pasos en los cuales los jóvenes de hoy están viendo el futuro de nuestro país. Saludo pues nuevamente a cada uno de ustedes y estoy seguro que este justísimo homenaje que damos al vicealmirante Jorge Dubuá Gervasi será uno de los hitos en los cuales nuestra organización se basa en los valores para construir todos los días un Perú mejor. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Salas por sus palabras. A continuación también queremos invitar al señor Rafael Belaunde a expresarnos su sentir en esta noche de distinción. El aplauso para él. Buenas noches. Es una gran satisfacción para mí poder sumarme a este homenaje a Jorge Dubuá y poder compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades como el mismo Jorge, como el comandante general de la Marina, como el fundador de esta universidad y las demás personas que tengo el honor de acompañar en esa mesa. Es también una gran satisfacción poder compartir con esta distinguida audiencia algunas pequeñísimas, una anécdota particularmente del inicio de la amistad entre el almirante, el vicealmirante Jorge Dubuá y mi padre Fernando Belaunde Terry. A fines de la década del 50, mi padre desoyendo una suspensión de garantías constitucionales pretendió viajar a Arequipa para un mitin político. Estaba iniciando en aquel entonces un esfuerzo que lo llevaría en el año 1963 a la presidencia del Perú por primera vez. Fue detenido porque las garantías constitucionales estaban suspendidas y fue conducido a Lima de retorno de ese viaje a Arequipa y el gobierno decidió embarcarlo por la escuela naval para conducirlo al frontón que en aquel entonces era una cárcel exclusivamente para presos comunes cosa que seguramente mortificó mucho al oficial Jorge Dubuá que estaba de servicio en la escuela naval en aquel momento. Al percatarse, don Jorge, que mi padre iba a tener que hacer la travesía hasta su presidio en el frontón en una nave para la cual él no estaba adecuadamente abrigado se despojó de su casaca y se la prestó, se la entregó a mi padre que mi padre por supuesto atesoró por mucho tiempo y en esa casaca estaba impreso el nombre de este joven oficial y a partir de eso mi padre sabía que había como muchos que había conocido a un marino más que honraba esa gran tradición de esta gran institución que es la hombría de bien y la caballerosidad y a partir de ese momento se selló, creo yo, una amistad que continuó toda la vida llegado al gobierno, si no me equivoco, en el año 65 o algo por ahí Jorge Dubuá fue decán de Fernando Belaúnde Terry por iniciativa, por supuesto, de mi padre y ahí comenzó, como digo, esta amistad en el segundo gobierno ya la cosa no fue anecdótica fue mucho más importante el Perú tuvo un conflicto muy serio con el Ecuador a pesar de que parte de la prensa lo trataba de disminuir pero fue un conflicto muy trascendente y le tocó al almirante Dubuá defender los intereses del Perú a la hora de la expulsión de quienes habían indebidamente invadido territorio peruano en el lado oriental de la cordillera del Cóndor y entonces ideó con asesoría, por supuesto, de sus colaboradores un esquema que fue realmente fundamental es decir, decretaron en un acuerdo con el representante del Ecuador los puntos geográficos a los que se retiraría cada una de las respectivas fuerzas armadas y la designación o la definición geográfica de cada uno de estos puntos indicaba que las tropas peruanas quedaban al oriente de la cordillera del Cóndor territorio que siempre había sido peruano y sigue siéndolo y en el lado occidental de la cordillera el Ecuador como dictaba el protocolo de Río de Janeiro que fijó los límites entre nuestros dos países de manera que tuvo este oficial de la Marina la oportunidad de contribuir de manera efectiva, eficaz y muy puntual a la defensa de los intereses permanentes del Perú y eso debe ser motivo de orgullo no solamente para la institución a la que pertenece sino también para sus familiares para sus hijos, para sus nietos que satisfacción luego de una larga y fructuosa vida poder tener la certeza y el reconocimiento de haber cumplido con el deber y con la defensa de los intereses permanentes del Perú por ese motivo es que yo me sumo a este homenaje y realmente agradezco la oportunidad de manifestárselo directamente a Jorge no solamente por él sino por la amistad que me unió también con su hijo Fritz que en paz descanse muchas gracias y vive el Perú muchas gracias señor Rafael Belaunde por sus palabras a continuación los invitamos a presenciar el video personalidades, valores democráticos arquitecto Fernando Belaunde Terry la Universidad San Ignacio de Loyola admiradora de las virtudes, valores éticos y morales así como de su visión de estadista y amor por el Perú del presidente Fernando Belaunde Terry rinde homenaje a quienes como él siguen su camino de defensores y baluartes de la democracia a través de la distinción valores democráticos Fernando Belaunde Terry personalidades que con su ejemplo día a día nos enseñan que la democracia es la forma de gobierno con la que una nación debe regir los destinos y el desarrollo de sus pueblos más el tenido jeszcze parte de las juventudes es el agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, al Comandante General de la Marina, Almirante Edmundo Devil del Campo, quien nos dirigirá la palabra. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 y luego, a inicio de su segundo mandato, a comienzos de los 80, el presidente de la UNED le confía el delicado encargo de liderar las conversaciones con el Ecuador en el conflicto de 1981, las que conducen al acta Dubois-Zorosa con su contraparte ecuatoriana, sentando las bases de lo que sería luego la paz definitiva con el vecino país. Luego de ello, le confiaría la comandancia general de la Marina y la presidencia del comando conjunto y más tarde, en 1983, el Ministerio de Marina, cargo que desempeñó hasta el final del gobierno del arquitecto Belagón de Terri. Aquí debemos resaltar los hitos de su gestión con el mejoramiento de la infraestructura naval, los colegios, clubes, centros de salud, completando también la construcción de la fragata misilera BAP Montero y dando un importante avance a la construcción de la fragata misilera BAP Mariátegui gracias al apoyo e impulso permanente al avance tecnológico del CIMA. El almirante Dubois practicó a lo largo de su carrera los valores y principios del almirante Grau y a la par, supo aquilatar y valorar en cada decisión que tomó su experiencia al lado del presidente Belagunde, con quien compartió en todo momento la esencia de los valores democráticos y su profundo amor por el mar de Grau y la maravillosa Amazonía, plasmada en lo que constituyó el histórico viaje de la cañonera Amazonas, uniendo las cuencas del Amazonas y el Orinoco a través del canal de Caciquiari y que condujo al presidente de la UNDE y a su ministro de Marina a la reunión de presidentes del grupo andino. Por todo ello, nuestro homenaje al almirante Dubois, atendiendo la acertada iniciativa de la Universidad San Ignacio Loyola, de la cual también soy parte como egresada de su presigioso programa de MBA. Es realmente un orgullo estar esta noche en esta casa de estudios para distinguir a un connotado miembro de institución con decoración tan especial como es la distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry. Permítame determinar, como siempre terminamos en Marina, a reconocer a un marino cabal y de su categoría. Bien hecho, señor almirante. Muchas gracias por sus palabras, almirante Deville. Presentaremos a continuación el video Semblanza al vicealmirante Jorge Dubois. Pareciera que cuando en 1878 el gran Miguel Grau definía como deben ser los marinos de guerra, pensaban los hombres como Jorge Dubois Gervasi, un admirable chiclayano y marino a carta cabal. El inmensa cariño que toucha a ti, tengo por nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, por el Caballero de los Mares, don Miguel Grau Seminario, y por sus discípulos como el Vicealmirante Jorge Duá, nace de muy joven, cumplí mi servicio militar, terminando mi quinto de secundaria y apenas alcanzaba la mayoría de edad. Definitivamente, una de las mejores experiencias que todo aquel peruano que ha servido en la Marina puede dar fe de ella. Los marinos tenemos un gran profesor, un gran profesor que nos guía permanentemente, Miguel Grau. Para nosotros Miguel Grau es un santo. Cada vez que uno tiene un problema fuerte y difícil, lo primero que piensas es ¿cómo lo haría Miguel Grau? Hoy rendimos homenaje a un hombre que tuvo el honor de conocer desde muy joven. Compartí gratos momentos con el Vicealmirante Duá, es para cualquiera que lo conoce, todo un privilegio. En esa época yo era el Fragata y el Quiroctoría, y acaba de determinar su servicio militar obligatorio. Ahí nace la amistad. Después ya han sido muchos años, y los cuales hemos tenido por una u otra razón que trabajar juntos. Y lo hemos hecho, por supuesto, con el mayor placer. Hablar de Jorge Duá Gervasi es hablar de la historia de nuestra Marina, institución en la que ha ocupado los más importantes cargos. En 1971, siendo capitán de navío, fue nombrado director de los servicios industriales de la Marina, CIMA. Después de cuatro años, ya como contraalmirante, asume el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Integración, que luego pasó a ser el Ministerio de Integración. Su amor por la Marina, que siempre lo llevó a trabajar pensando en el Perú, le permitió también hacer importantes aportes al país desde diferentes cargos en lo social y lo económico. Basta con admirar las diversas condecoraciones recibidas, como la Orden del Sol, la de Servicios Distinguidos de la República, la Orden al Mérito de los tres Institutos Armados y la Policía, de los gobiernos y Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, España, Venezuela y otros países. Este digno discípulo de Grau llegó a ser ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración. Dicen quienes lo conocen que siempre fue el primero en llegar a trabajar y el último en irse a su casa. Nos ayudó increíblemente y participó en una ley de ordenamiento de la Marina Mercante desde el punto de vista de créditos, cargas y obligaciones. Ahí fue donde vi yo a Jorge Dubois actuar en defensa de los intereses del Perú. Si hay que hacer una mención aparte, debemos hacerla para anotar la relación del vicealmirante Dubois con otro ilustre peruano, el presidente Fernando Belaúnteterre. Cuando ejercía el grado de capitán de Fragata, fue nombrado durante tres años su edecán. El vínculo inicial entre presidente de la república y edecán se convirtió en una entrañable amistad de admiración y respeto mutuos. Cada día yo veía una nueva cualidad. Me las copiaba algunas. Las que pudiera me las copiaba. Si pudiéramos hacer unos 20 velaondas en el Perú, creo que cambiaría. En 1983, durante su segundo gobierno, don Fernando Belaúnteterre lo nombró ministro de Marina. Dos años antes, durante el conflicto de la cordillera del Cóndor, lo nombró negociador por parte del Perú. Y logró con su gestión firmar el tratado Dubois o Rosa, que aseguraba una separación pacífica de las tropas peruanas y ecuatorianas. En reconocimiento a su vasto legado personal y profesional al servicio del país, la Universidad San Ignacio de Loyola otorga al vicealmirante Jorge Ducoa Gervasi la distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnteterre. Me parece la cosa más justa y además demuestra la sensibilidad que por lo social y lo peruano tiene una institución del prestigio de San Ignacio de Loyola que le haga un homenaje a una persona que se lo merece. Don Jorge Ducoa Gervasi, los años han pasado y sigo viéndolo con la misma admiración de siempre. Gracias por enseñarnos y enseñarnos que es posible seguir con disciplina el ejemplo del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminari. A continuación cedemos la palabra al doctor Augusto Sotomayor Bernós, secretario general de esta Casa de Estudios, quien dará lectura a la resolución rectoral número 008-2015-G. El aplauso para el doctor Augusto Sotomayor. Gracias. La Molina, 16 de abril de 2015. Considerando que esta Casa de Estudios ha instaurado la medalla de valores democráticos Fernando Belaúnteterre, la cual se otorga a aquellas personalidades que en el ámbito nacional o internacional han dedicado sus mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad, como una manera de reconocer y resaltar los ejemplares valores que caracterizaron a nuestro insigne Patricio. Que la Universidad San Ignacio Loyola ha decidido reconocer los méritos del señor Vicealmirante Jorge Dubois Gervasi en pro de la libertad, la democracia, la integración regional y la soberanía nacional durante su desempeño en el ejercicio de cargos de ministro de Estado que le fueron confiados, así como comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Es de resaltar, asimismo, su posición firme mostrada frente a un atentado terrorista previo a las elecciones presidenciales del año 1985, donde señaló que la democracia y el proceso electoral se mantenían inalterables porque todo estaba dispuesto para que la voluntad del pueblo expresada en las ánforas se cumpla de acuerdo a lo fijado en la Constitución. Que además resulta especialmente destacable el cabal cumplimiento de la misión encomendada al servicio del país por el especial encargo del Presidente Constitucional de la República, Fernando Belaúnde Terry, para llevar a cabo las negociaciones con el Ecuador en el año 1981, conducentes al retiro de las tropas ecuatorianas del territorio nacional, resultantes del acta de Ubuaz o Rosa, que fijó las coordenadas de ubicación permitidas para las tropas fronterizas, ratificando la condición de la cordillera del Cóndor como límite natural entre ambos países. En otra faceta de sus distinguidos servicios al país, el exalminante de Ubuaz ha ejercido importantes cargos en entidades o instituciones del Estado, tales como la Oficina Nacional de Integración, el Instituto Peruano de Energía Nuclear y los servicios industriales de la Marina, de donde impulsó el desarrollo de la industria naval y metalmecánica. Que lo señalado precedentemente demuestra que los actos y servicios prestados al país por el señor vicealmirante Jorge de Ubuaz Gervasi constituyen mérito suficiente para otorgarle la medalla de valores democráticos Fernando Belaúnde Terry, por lo que nuestra Universidad propone otorgarle dicho reconocimiento. Que en uso de sus atribuciones conferidas por las normas pertinentes de la Universidad, se resuelve. Artículo único. Otorgar la medalla de valores democráticos. Fernando Belaúnde Terry al señor vicealmirante AP Jorge de Ubuaz Gervasi en reconocimiento a su destacada trayectoria en defensa de la democracia, la libertad, la integración regional y la soberanía nacional. Regístrese, comuníquese y archívese. Ramiro Sala Bravo, rector. En estos momentos, el doctor Augusto Sotomayor Bernós, secretario general de esta Casa de Estudios, hace entrega de la resolución rectoral número 008-2015-G al vicealmirante Jorge de Ubuaz Gervasi. Y en estos momentos damos inicio también al acto de imposición de la medalla Valores Democráticos, Fernando Belaúnde Terry, al vicealmirante Jorge de Ubuaz Gervasi. Asimismo, el doctor Ramiro Sala, rector de la universidad, hará entrega del diploma correspondiente. Tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, Para vivirlo los dos, por ti volaré, por cielos y mares... A continuación, invitamos al vicealmirante Jorge de Ubuaz Gervasi a dirigirnos unas palabras. El aplauso para él. Señor presidente, de esta institución de gran importancia para la educación nacional. En días pasados, quién sabe, 15, 20 días, el doctor García Quijano, amigo de ambos, me visitó para informarme que había sido elegido por la directiva de su dirección. Había sido elegido para llevar la condecoración de Fernando Belagón de Terri. No faltó mucho para que saltara y lo besara, lo malo que es muy chiquito, pero, por supuesto, agradecí infinitamente esa diferencia que hicieron conmigo. Comenzamos a trabajar en esa dirección, pero se han producido algunas cosas que nos han modificado el tema. Una de ellas, que es con la que debí haber comenzado, es el problema familiar, la salud. De familiares muy cercanos, que han reducido el radio de acción que tiene uno en esta Lima siempre tan chiquita. Pero, en fin, como ustedes lo pueden comprobar, se han superado todos los problemas. Y estamos ahora en manos de nuestro presidente, ya con los problemas por lo menos mejorados. Y yo traía, traigo las excusas de mi señora que está hospitalizada, no ha podido venir y que está en un estado poco atractivo. Y yo, y yo también, tengo que pedirle excusa a ustedes, porque todas estas cosas me han mantenido alejado de este tan lindo programa. Y hoy día, vengo sin, con las manos limpias, pero con el corazón hinchido de felicidad, de estar con ustedes una vez más, no quiero cansarlos, y no estoy tampoco para cansarlos. Pero sí, desearles lo mejor del mundo para ustedes y sus familiares. Y seguir trabajando por esta casa de estudios, que es un ejemplo para el país. Muchísimas gracias, señores. Agradecemos las palabras del Vicealmirante Jorge Dubois. Queremos invitar a continuación también al licenciado Raúl Descanseco Terry, ex Vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Los recibimos con un caluroso aplauso. Querido almirante Jorge Dubois, gran amigo del Perú, gran símbolo de la Marina de Guerra, gran hijo heredero de Miguel Grau. Amirante de Vil, muchas gracias por su presencia, por el apoyo, por la decisión generosa en la realización de este evento, y por supuesto, a través de ustedes, a todos estos oficiales, a todo este personal, mis jefes, este marinero, que fue dado de alta el 6 de septiembre de 1966, durante el primer gobierno del presidente de la UNDE, rinde homenaje a su lina de Miguel Grau. querido rector Ramiro Salas, amirante Nicanor González, mi querido primo, amigo, visionario del Perú, digno heredero de Fernando Belaúnde Terry, Rafael Belaúnde, doctor Augusto de Otomayor, amigos todos, almirantes, vicealmirantes, marinos de toda la vida, queridos jóvenes, aquí presentes, como ustedes podrán imaginarse, me siento muy emocionado de esta ceremonia, primero porque nunca tuve frente a mí a tantos oficiales, a quien muchos años atrás tendría que estar debidamente cuadrado y saludando disciplinadamente como me lo enseñaron. Pero quiero comentarle al almirante Duá algunas anécdotas que han hecho, obviamente, almirante, que uno de los campos más importantes de San Ignacio Loyola lleven el nombre de Miguel Grau. Primero el amor por Miguel Grau me lo inculcó la Marina cuando lo sorteó en el año 1966 y aquí habría que compartir una anécdota porque yo acababa de terminar el colegio, me presenté a la Universidad Nacional de Ingeniería, no ingresé, las leyes de entonces decían que si tú salías sorteado y no estabas siguiendo estudios superiores, pues te ibas al servicio militar donde había salido sorteado. El presidente entonces, Fernando Belaúnde Terry, mi tío, primo hermano de mi madre, a quien mi madre, que está en el cielo seguramente con él, quiso mucho, al salir sorteado pidió ella una cita con su primo el presidente Belaúnde y con mi abuela Terry, su esposo padrino de bautismo de Fernando Belaúnde Terry, el presidente Belaúnde según me contó mucho tiempo después al enterarse de esta cita de urgencia que le pedía a su prima, se puso a averiguar cuál era la intención de su prima Eva para ir a hablar con él y obviamente, seguramente, el edecán de entonces, el hoy almirante Jorge Dubá, averiguó que el sobrino del presidente Belaúnde había salido sorteado. Bueno, Belaúnde citó a mi madre, nunca me voy a olvidar una mañana, a las siete de la mañana porque el presidente Belaúnde comenzaba y eso lo sabe usted muy temprano porque tenía una vida muy sana, hacía mucho ejercicio, le gustaba nadar todos los días. Así que esperó a mi madre y a mi abuela y me cuenta Belaúnde que estaba esperando en qué momento mi madre le decía oye Fernando, Raúl, tu sobrino, ha salido sorteado y lo que queremos es pues que no se vaya al servicio. Grande fue la sorpresa del presidente Belaúnde cuando en esa reunión a las siete de la mañana mi madre efectivamente le comentó al presidente Belaúnde a su primo hermano que su sobrino Raúl había salido sorteado pero que lo único que le pedía es que ese sorteo, ese servicio sea en la Marina de Guerra del Perú. Así que almirante me fui a hacer servicio a la isla, ustedes saben lo que es la isla, ustedes se pueden imaginar lo que puede haber pasado con un marinero furrier uno porque yo había terminado la secundaria, lo que fueron los primeros tres meses para mí, los cabos y el personal sublaterno que obviamente yo dependía de ellos inicialmente tomaron alguna actitud de que este es el sobrinito después del presidente de la república y andaba arrestado un día tras el otro hasta que se dieron cuenta que no, que yo había ido a hacer mi servicio militar en la Marina y les puedo decir que ahí nació este amor, esta relación, esta admiración que tengo yo por la Marina y los miembros de la Marina de Miguel Grau porque una cosa es lo que uno puede leer y otra cosa es vivir la vida del marino. Almirante, yo me conozco todos los puertos del Perú y le puedo decir que nunca entendí hasta mucho tiempo después por qué siempre que llegábamos a puerto yo terminaba arrestado y no me dejaban bajar. El comandante del buque cuando pasaba inspección me pisaba los zapatos de pasada y cuando regresaba me decía zapato sucio no baja. Hasta que un día tiempo después el presidente de la UNDE mi tío Fernando me dijo cuando tu madre me fue a pedir que sigas tu servicio me pidió dos favores el primero que te eleven pero en la Marina de Guerra y el segundo es que no te dejes bajar en los puertos porque los puertos y ustedes los conocen mis jefes si uno no está bien formado y tiene la cultura adecuada y los principios bien puestos los puertos son un poco peligrosos. Así que mi madre y Belahunde se pusieron de acuerdo para que yo no baje a los puertos hasta que una vez un alférez Belalcázar de esa época bajó conmigo y me enseñó por qué no me dejaban bajar a los puertos esa es una anécdota interesante pero el otro más lindo es que como yo venía enamorado de la Marina y después joven me fui a trabajar a la marginal de la selva a Tarapoto San Martín y vino este segundo enamoramiento mío con la selva peruana y cuando Fernando Belagunde llega a la presidencia por segunda vez un día yo me acerco a Palacio y le pido al presidente Belagunde que por favor siempre que vaya a la selva me permita acompañarlo y debo de confesar que los últimos años de Belagunde del segundo gobierno tuve la gran oportunidad de navegar por la selva peruana con el presidente Belagunde donde me hice y amigo personal del almirante Dubá porque él fue comandante general de la Marina y después ministro de Marina y nunca me voy a olvidar de esa foto que tomé yo en un viaje que hicimos en la Stiglish de Iquitos a Pucalpa de modo que si algo tengo de recuerdos maravillosos es con el almirante Dubá y por toda esa gestión que no hizo más que graficar otra vez por qué los peruanos nos sentimos particularmente orgullosos de nuestra Marina de Guerra del Perú y por eso decidimos almirante en nombre de Fernando Belagunde Terry que si estuviera vivo lo hubiera hecho porque es una cosa muy importante nosotros nunca hemos querido entregar esta condecoración máxima sin estar convencidos que si Belagunde estuviera vivo eso es lo que hubiera hecho porque el almirante Dubá es un símbolo para el país un símbolo de lo que se puede hacer en los momentos difíciles y de mucha tensión y ustedes dirán ¿por qué valores democráticos? pues yo les voy a compartir una anécdota del presidente Belagunde que muy poca gente sabe cuando Belagunde gana la segunda elección la segunda oportunidad en los años 80 el 28 de julio el segundo vicepresidente de la República Eléctrica era Javier Albor Landini y Javier Albor Landini le pidió al ministro de guerra de entonces Muñiz que prepare el pase al retiro del que era el general Hoyos Rubio para los que no conocen la historia Hoyos Rubio general en los 80 fue el comandante Hoyos Rubio en el año 68 del golpe militar y fue el que puso sacó la blindada del cuartel del RIMAC con los tanques a mano del comandante Hoyos Rubio tiró la puerta de Palacio en el golpe del 3 de octubre y sacó empujones al presidente Belagunde en el famoso golpe que tenemos siempre que tener presente cuando la democracia no se valora y no se defiende adecuadamente entonces Albor Landini cuando llega a Belagunde por segunda vez al gobierno consideró pues que a ese Hoyos Rubio que ya no era comandante sino general había que mandarlo al retiro porque había que cobrar esa factura así que Albor Landini le pide al general Muñiz que prepare la resolución de pase al retiro del general Hoyos y le dice a Muñiz llévese al presidente Belagunde que eso es lo que está esperando entonces viene el general Muñiz y le lleva al presidente Belagunde el pase al retiro del general Hoyos Belagunde sorprendido le dice ¿qué es eso? y le dice general ¿qué le corresponde al general Hoyos dentro del escalafón militar? ahí ya el ministro Muñiz no entendía nada porque dice a mí me han pedido su pase al retiro y ahora el presidente Belagunde me está preguntando ¿qué le corresponde? y entonces el general Muñiz le dice al presidente Belagunde que si no lo pasaban al retiro lo que le correspondía al general Hoyos es un ascenso al jefe del comando conjunto así que le pide Belagunde a Muñiz que haga esa resolución y que lo haga venir al general Hoyos porque quería conversar con él y que no le diga de qué se trataba esta reunión bueno al general Hoyos ya le habían contado porque seguramente Alvor Landini le había contado a muchas personas a ese Hoyos lo mandamos a su casa así que hoy se presentó a Palacio esa tarde y Belagunde le dice tome general Hoyos 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 no quiso ni leerlo simplemente le dijo al presidente Belagunde y yo cumplí a orden del señor presidente orden de mi comando y entiendo perfectamente lo que usted está haciendo y Belagunde le dice general puede usted leer y Hoyos le dice presidente no es necesario Belagunde ya le dice entonces la voy a leer yo y Hoyos se pone a leer esa resolución en la cual lo ascendían lejos de mandarlo a su casa ese era Fernando Belagunde un demócrata un hombre que hay veces no la historia no ha registrado todavía que el gran valor del retorno de Belagunde de los 80 fue restablecer la institucionalidad en el Perú un país que venía de muchos años de gobierno militar y que se había manejado de una manera diferente como se volvía a tener los equilibrios de poder y aquí otro homenaje para Jorge Dubois porque fíjense como Morales Bermúdez después convoca al Congreso Constituyente y viene la elección de los 80 que gana Fernando Belagunde y quienes estaban representando a la Marina en esa vuelta a la democracia el almirante Dubois que por eso hoy día le hacemos un homenaje por eso tenemos que estar orgullosos los peruanos y hacemos homenaje en vida de un buen peruano para hacernos ver a todos que el verdadero Perú lo tienen graficado aquí el verdadero Perú lo tienen graficado nuestros marinos y es el Perú que necesitamos para salir adelante mi homenaje pues a usted mi querido almirante no a nombre mío a nombre de una institución que lleve el nombre de Miguel Grau y que al conocerlo usted interpretamos por qué los marinos como yo honramos admiramos y defendemos la patria como la defendió Miguel Grau que Dios me lo bendiga y le dé mucha salud muchas gracias agradecemos las palabras del licenciado Raúl Descanseco Terry damas y caballeros hemos llegado al fin de este magno evento agradeceremos por favor permanezcan en sus lugares para despedir a la mesa de honor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los invitamos a ponerse de pie para despedir a las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!